Y seguimos aquí en Modo País y vamos a recibir al primer invitado de la mañana con quien vamos a estar conversando sobre rendición de cuentas y las aportaciones que desde allí se están dando para ACE y el cuestionamiento que hay desde el Sindicato Médico del Uruguay en cuanto a estas asignaciones y sobre todo hacia el plan que ACE tiene previsto con el dinero que se le va a aportar en salud mental y tratamiento de adicciones. Para eso recibimos al Secretario Médico del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor José Alfredo Minarrieta. Buenos días, doctor. Buenos días, Juan. Es un gusto. Un gusto recibirlo. Estamos teniendo ahí alguna interferencia pequeñita, pero ya vamos a ir a lo que nos interesa. Doctor, ha habido bastantes cuestionamientos por parte del Sindicato Médico, en particular por su presidenta, la doctora Zaidarteta, en algunas notas periodísticas que se le han hecho sobre cómo estaría asignando ACE la parte proporcional que le toca de estos 20 millones de dólares que serían asignados en la rendición de cuentas, que recién fue aprobada en lo que es Diputados, pero ya pasó al Senado, destinado a lo que es salud mental y tratamiento de adicciones, sobre todo especificando que ACE estaría asignando este dinero únicamente a adicciones. Cuéntenos cuál es la posición hoy del Sindicato Médico ante el plan de salud mental y tratamiento de adicciones que presentó en junio la propia, el Ministerio de Salud Pública, en donde se asignan recursos en distintas partidas. Si este sigue siendo el criterio y el cuestionamiento del Sindicato Médico. Bueno, buenos días. El proceso de rendición de cuentas que tiene sus complejidades es un proceso en el cual diferentes organizaciones, entre ellas nosotros, concurrimos al Parlamento a hablar con los legisladores, con las comisiones respectivas, con los legisladores de todas las bancadas, para plantear, bueno, cuáles son nuestras aspiraciones como colectivo médico que tienen que ver con nuestras condiciones de trabajo, salariales, etcétera, y también tienen que ver con la forma en la que se atiende a la población. Y la salud mental, todos sabemos, y es algo unánime en todos los actores, que es un problema grande que tiene nuestro país. Por lo tanto, de alguna manera podemos decir, en primera instancia, que nosotros vemos con agrado que se destinen fondos específicos para la salud mental. Eso, obviamente, no tiene discusión. El tema es cuál es el monto de esas cifras y cómo se ejecuta, ¿verdad? Por lo que sabemos hasta ahora y lo que se viene aprobando en el Parlamento, aunque todavía resta en el Senado y la aprobación final, es que habría unos 20 millones de dólares para el tema salud mental en general, de los cuales 6 millones corresponderían al prestador público, o sea, hace. El tema es que, digamos, en estos procesos la asignación de recursos es muy general y no determina generalmente proyectos concretos con toda su estructura. Entonces, a nosotros se nos plantea que estos 6 millones de dólares van a ser utilizados para la creación de equipos de salud, para recursos humanos, para atender el tema de adicciones, y a nosotros eso nos parece muy bien. Lo que pasa es que entendemos que el tema salud mental abarca mucho más que el tema de adicciones, y además entendemos que hay temas emergentes, como hemos planteado, el tema del Hospital Vidal de Bo, que están en una situación bastante complicada desde numerosos puntos de vista, desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de edilicio, desde el punto de vista de cómo viven ahí las personas que están atendidas en ese hospital. Y entonces entendemos que obviamente en ese reparto debe y debió considerarse, por ejemplo, el Hospital Vidal de Bo, y también destinar recursos a temas que son distintos a las adicciones, que por supuesto son un tema grave, pero que no es el único tema. El tema de salud mental en niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, en hace tiene un atraso enorme, tenemos esperas enormes de niños, niñas y adolescentes esperando por un especialista de salud mental que lo atienda, listas de espera de meses y meses de duración. Entonces, nosotros no estamos diciendo que, digamos, que no se deberían entregar esos recursos, pero sí que quisiéramos tener un avance un poquito más específico de qué forma se van a utilizar y, bueno, ver si hay posibilidades de que, por ejemplo, el Hospital Vidal de Bo sea atendido presupuestalmente, como estos otros temas en el interior del país, por ejemplo, con respecto de salud mental, que son, que involucran, sí, temas de adicciones, pero que van más allá de eso. Entonces, es un reclamo nuestro, ¿verdad? Sí, igualmente, en lo que usted comenta, mirando o analizando lo que es el plan de salud mental, insisto, presentado el 26 de junio, lo que no quiere decir que luego pueda ser efectivamente implementado. Se habla de distintos enfoques. Primero, ¿qué hace? No estaría trabajando de forma unilateral, sino que están hablando que los cuatro organismos estarían trabajando de forma mancomunada y organizada, repartiendo ese dinero de la forma más eficiente en cada uno de los organismos, donde hay una fuerte impronta de adicciones, pero también se habla del trabajo en salud mental a las personas que necesitan de determinada medicación. Se amplía la edad de los más jóvenes, teniendo en cuenta lo que son los suicidios, para también el apoyo en el tratamiento psicológico. Hay una serie de instrumentos que se estarían creando para la salud mental y también la reforma en el PASTER, que según dice Cipriani, esto estaría vinculado a liberar espacio y a generar espacios también en el Hospital Vilar de Bo, para que haya camas de agudos en el PASTER y, mientras tanto, poder hacer reformas y hacer aportes en el Hospital Vilar de Bo, a la vez que la comisión interna de los funcionarios no médicos, que son 800, tengo entendido, del Vilar de Bo, defiende a la gestión en el sentido de algunas denuncias realizadas por ustedes, como que había personas enrejadas o que no había suficientes médicos para la atención. ¿Esto es así o desde su punto de vista, no se estaría gestionando bien a través de estas propuestas, ni serían correctas estas defensas que se hacen del trabajo hacia el Hospital Vilar de Bo? Bueno, son varios planteos en uno, ¿verdad? Siendo por parte, sí, sin duda que hay una, estimamos que hay una planificación que no vamos a criticar y que entendemos que parece bien que se destinen, por supuesto, recursos para otros organismos que tienen que ver con la salud mental, como el MIDE, como el Ministerio de Ocasión, o sea, es lógico que el enfoque de la salud mental y el encargue de esta situación tiene que ser multiinstitucional y que tiene que ser abierto y que no puede solamente referirse al tema concreto de la atención de los pacientes que están internados. Eso, como primera reflexión de lo que tú decís, que lo entendemos como correcto. El tema del Hospital Vilar de Bo, particularmente, nosotros hemos tenido una reunión con la Comisión Interna, en la cual hemos acordado y hemos conversado después de algunas discrepancias que es cierto tuvimos, que estamos hablando de la misma cosa. Ustedes habrán visto, la semana pasada, con la primera lluvia que hubo en Montevideo, hubo que evacuar una sala de 23 pacientes, mujeres, en el Vilar de Bo, porque se llovió, se inundó y hay peligro de derrumbe en algunos lugares, en algunos muros específicamente. O sea, cuando nosotros decíamos, antes de que esto suceda, de que hay condiciones edilicias en el Hospital Vilar de Bo que hay que mejorar, no lo decíamos porque sí, bastan un par de lluvias para entender que el estado de ese edificio es sin duda que es deplorable y que hay que invertir ahí y que la inversión en estos organismos públicos se hace a través del presupuesto nacional y de la región de cuentas. Por lo tanto, si no hay un rubro específico que esté destinado a reparaciones en el Hospital Vilar de Bo, que entendemos que se están encarando ahora y nos parece bien. O sea, nuestro planteo no es una crítica a Cerril, a todo lo que se haga, y digamos no aceptar las posibilidades de mejora. Al contrario, en la medida en que nosotros hemos denunciado estas cosas, ha habido mejoras en el Hospital. O sea, todos aceptamos, tanto ACE como la Comisión Interna como nosotros, lo planteamos que hubo pacientes que estaban ingresados en ese hospital hospital sin un psiquiatra asignado. Hubo diferencias en cuanto a cuál era el número de esos pacientes, pero con que exista uno que no tiene psiquiatra asignado, ya es un problema grave. Eso, por suerte, a pesar de que fue muy discutido y que no, que digamos sobre que existía o no existía esa situación, la verdad es que hoy en día se corrigió. O sea que entendemos que el aporte nuestro, digamos, en la denuncia fue efectivo y terminó con una mejora. Así pasa con respecto a todos estos temas. Y la atención ahora de la División de Arquitectura de ACE a la situación edilicia del Hospital Belerdó, que está en principio planteada para estos próximos meses, también nos parece que es algo que se desprende de las denuncias que se hicieron. Porque es la forma de llamar la atención a las autoridades para evitar problemas mayores. Porque ustedes imagínense que se haya caído parte del revoque y que se haya llovido una sala y que haya peligro de derrumbe, no es un tema menor. Es un tema que tiene que ver con la salud mental, porque es en un hospital que atiende enfermos agudos de salud mental. Y por lo tanto, son denuncias o planteos que pueden sí generar algún tipo de rechazo, de desconforto en las autoridades, y eso es comprensible. Pero están hechas con el objetivo de lograr mejoras. Y esas mejoras de a poquito se han ido implementando. No son definitivas, por supuesto, que queda mucho por hacer. Pero de alguna manera valida los planteos que hemos hecho. Doctor, se habla del corporativismo también mucho en esto de las críticas por parte de la Asociación de Psiquiatría del Uruguay, así como también por el SMU, en el sentido de ciertos intereses que podría haber de que se privatice de alguna forma y se envíen a clínicas privadas, teniendo en cuenta que puede valer entre 100 o 150 dólares por día una cama de una persona internada en estas condiciones, que podrían ser además de largo plazo, lo que podría generar interés es que se privatice cada vez más esta actividad porque lo público no se hace de la forma adecuada. ¿Cuál es su opinión al respecto? De ninguna manera nuestro sindicato apoya ningún tipo de privatización de la asistencia en la salud mental para las personas que son de ACE, de ninguna manera. Y tampoco la sociedad de psiquiatría lo plantea. No es una solución y además no estamos de acuerdo. O sea que ese planteo, que no sé de dónde surge, no se corresponde con la realidad. Nosotros lo que queremos es una atención digna al paciente en salud mental, en ACE, como también en todas las otras especialidades, por supuesto, en ACE, que se dé por la vía presupuestal. Es lo que estamos planteando. Y ahí hay un detalle de lo que tú decís que me parece importante. ¿Cuándo hablamos de una corporación? Hablamos de una corporación cuando hay un grupo de profesionales que tienen planteos que solamente los benefician a ellos. O sea, uno es corporativo, que es más bien una actitud. La actitud corporativa implica que estoy reclamando cosas para mí sin importarme las consecuencias que puedan tener en el resto de los involucrados. Eso es ser corporativista. Nuestro sindicato no lo es. Porque nuestro sindicato siempre plantea de la mano de las mejoras que puede haber salariales, de condiciones de trabajo, fundamentalmente de condiciones de trabajo de los colegas, de la mano de la mejora de la calidad asistencial. Porque entendemos que son elementos que están ligados indisolublemente. La mejora de las condiciones de trabajo de médicos y no médicos en un hospital como el Vilar de Bo, repercutiría directamente en la calidad de la asistencia que ahí se brinda. Y la mejora de la calidad de la asistencia es un producto que los médicos buscamos siempre. Porque como muchísimas otras profesiones, seguramente en la de ustedes también, uno no solo trabaja por un salario y una condición adecuada de trabajo, también trabaja para que el resultado de lo que hace sea positivo. Si el resultado en salud mental es positivo, nosotros tenemos una satisfacción extra que no la paga ningún dinero. Y eso me parece que es un rasgo distintivo de nuestro sindicato, que aleja totalmente a lo que es un sindicato de lo que sería una corporación. Es una distinción que parece semántica, pero no lo es. Es de fondo, profunda y en nuestro sindicato está clarísimo. Muy bien, doctor. Aclarados, entonces, algunos de los puntos, obviamente, nos quedan mucho más para conversar, porque tanto el tema de salud mental como el propio Hospital Vilar de Bo y todo lo que se viene conversando son muy importantes para el país. De alguna forma, se han puesto en el radar de una forma o de otra con los intereses de cada una de las partes, ¿verdad? Desde los pacientes que muchas veces no son muy defendidos por nadie y por suerte en este momento se ha puesto una mirada sobre ellos y también por parte de organizaciones como ustedes y el gobierno que está haciendo una apuesta importante en esta área. Así que seguiremos hablando de esto. Desde las autoridades se habla hoy de cierta armonía un poco con lo que usted nos está diciendo. Ha habido avances y también por ese lado, aquella sensación de alarma que hubo en algún momento parecería que, bueno, que se va encaminando. Estaremos siempre abiertos a recibirles y a escucharles cuando haya cualquier otra situación para conversar, sea porque tenemos buenos avances o porque hay situaciones que hay que volver a atender. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes.